¡Hola duelistas! Encendré vuestro juego, porque hoy estamos aquí en un nuevo deck profile para el canal, concretamente hablamos con Jorge Jimeno, que quedó segunda posición en el torneo que hicimos aquí en el Discord, concretamente hablamos del Remote Celta, ese torneo en el que ya subimos el profile de Sergio Iglesias con Flanderis, ahora hablamos con Jorge Jimeno con su profile concretamente de Dinosauros. Dinosaurios o Dinoscrap, ahora nos lo va a confirmar el buen nombre, concretamente era Dinosaurios con DP, bienvenido Jorge. Hola, buenas, encantado de estar aquí. Y nada, pues jugué una Dinosaurios con DP, básicamente era un mazo con el que tenía mucha confianza, quería probarlo un poco y lo más importante quería ver si no perdía automáticamente contra Guadaña, sabemos que centraliza un poco el meta con esto de la Phantom Knights que te hace Destroyer con Guadaña, la Basset que te hace Guadaña, cualquier mazo que te hace Guadaña y un Tiranosaurio pasa por encima de todo. Correcto, perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles fueron los matchups con los que se enfrentó, cuál fue el match más fácil, que creo que posiblemente fue el mío, por desgracia, y vamos a hacer un par de anécdotas. Bueno, cuéntanos entonces, ¿contra qué te enfrentaste? Fueron un total de cinco rondas, no hace falta que comentes todas, sino un poquito en general. Generalmente me encontré mucho más combo que otra cosa, más prank kits, más adamant, contra ti completamente fue adamant, y nada, la partida más dura fue la final. Los que habéis jugado el mazo sabéis que contra Control este mazo sufre muchísimo, pero muchísimo. A mí a día de hoy contra Eldritch me suele costar ganar, pues la Flandería me deja hacer efectos, me deja una barrera, duele bastante. Fuera de eso, el resto del torneo bien, una heroes, pues bueno, te haces un pangratos, le quitas el bicho, contra adamant, es el que tiene el campo más grande, sinceramente. Y nada, y el payday más fácil, sí que no fue contra ti, el más fácil, porque sí que me ganaste una ronda, recuerdo, fue la primera que fue perdida, que cedó otro rol y perdió automáticamente la partida, y no pudo jugar. Yo no me acuerdo si te gané o no, yo me acuerdo que, es que la anécdota de este chico fue muy graciosa, porque literalmente me saideé para que él pensara que yo iba a empezar, y le dije, empiezas tú. Y seteo dos cartas, y yo abrí con Lightning, tiro Lightning, y resulta que una de las que partí fue Guadaña, con lo cual Guadaña se invocó en mi turno, yo tenía una mano de macaco con adamant para hacerle todo lo grande, no pude invocar del Stradic, fue la vuelta, sacó al tirano, sacó todo lo grande, y me reventó. Nunca en mi vida me hubiera esperado tirar una Lightning a una Guadaña, pues ya es una cosa más que puedo apuntar para los edenes de la historia. No, sí, o sea, recuerdo mucho esa partida porque fue la de, joder, mano, macho, tengo un bebé que no se puede hacer nada, un driver, una Guadaña, y no me acuerdo qué más, digo, joder, seteo todo y paso. Y me tiro la Lightning y digo, bueno, pues partida siguiente, y robo carta, y robo actorías full combo, y digo, bueno, pues ya está. Fue así de sencillo. Totalmente, totalmente. Muy bien, ¿te tocó Bases, hemos dicho? No me acuerdo. No, me tocó una, la primera fue una Prankits, que de, bueno, perdón, la Beardapp, que de conocer el Mazoyaki de Zaragoza, que hay un chaval que juega mucho Prankits y tal, ahí bien, Beardapp, sí que me iba bien. Luego la Heroes, que no me acordaba de ella, sinceramente, la he tenido que ver hoy, lo que jugué, no me acordaba mucho. Luego la Prankits, luego tú, y luego la Flunderis. Y eso, salvo Flunderis, tengo los Piris muy controlados. Bueno, pues, vale, ya vamos a hablar un poquito del torneo. Si alguno queréis participar en los torneos que organizamos en el remote, me lo tenéis que dejar en comentarios, ya os avisaré de los próximos que hagamos. Y recordar a todos los que estáis, que no lo he dicho al principio, suscribiros y darle un fuerte al canal de me gusta. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro compañero por presentarnos el profile. Así que, si quieres, pues vamos ya a analizar la baraja. Bien. Venga, vamos a la zona de juego. Bueno, duelistas, ya estamos en la zona de juego, ya tenemos el tapete, ese fantástico tapete, es el del dragón del juicio, ¿verdad? Del Back to the Duel, temporada 1. Eso es. Pero si no lo gané, lo cambié por un Nibiru Ultimato, me acuerdo. ¡Oh! Pero bueno, ahí está. Bueno, también me parece buen cambio, ¿eh? Buen cambio. Bueno, pues vamos a darle entonces con la baraja. Empezamos por el main deck, si queréis. Bien. En este caso, un buen de cartas, busca la consistencia, porque sigue el mazo cuando brinquea, brinquea de no jugar. Entonces, nada, llevo un core sencillo, tres Oviraptors, un Mistela y dos Arcosaurus, lo de siempre. El Mistela, bien, el Oviraptor puede empezar a combar, es el mejor. Básicamente, doble efecto, haces los dos en el mismo turno. Muy bueno. El Mistela va a proteger, ahí está. ¿Que te lo robas siempre? Así es, creo que fueron de 12 partidas 8 Mistelas, de mano inicial. Te lo puedes añadir, ¿verdad? No obstante. Sí, o sea, tengo seis formas de añadirlo, con el Oviraptor y con la Fossil League. Pero vamos, la clave es robarlo de mano inicial y ya jugar tranquilo. Si te tiran unas, pues no es todo lo grave, pero sí que es molesto, porque luego, bueno, un draw, perdón. Porque luego con el level 1 no puedes buscarte la píldora y demás, pero es lo que te inicia combo y es donde hay que tirarlo, vaya. Correcto. Muy simple. Y lo que hablaba con los compañeros, si Mistela está a cero, el mazo es injugable. Si está a tres, el mazo es injusto. A uno me parece jugable y buen rogue. Ahí está. De acuerdo. Luego el Arcosaurus, que el bicho, pues ahí está. Bueno, no subes entre dos copias, igual puedes reducir a uno, pero me parece que dos es la perfecta. Y nada, o sea, coma muy bien desde que llegó, pues vamos. No he jugado al mazo desde que llegó, pero sí desde antes, porque llevo jugando el mazo desde el nacional de 2018 adelante. Ok. Claro, se lo cambié por una base rana así, brutal. Y nada, luego los bebés pequeños, lo de siempre, tres del level 4 para abajo y uno del level 4 para arriba. Podrías cortar a dos. Bebé Cerausaurio y Petiteranodon, ¿verdad? Eso es. En este caso, sí que recuerdo que muchas veces en banquillo me quitaba uno de estos porque digo, bueno, me cortó un poco de consistencia y cambió llevar más handtraps. Porque esto sí que lo discutí también un poco, digo, va, ¿qué handtraps llevo? No sé qué, Droll, Ash, Vale, y concreté que el Ash a día de hoy no te para un turno entero y si vas a llevar el handtraps o te paran el turno entero y las puedes tirar en tu turno. Y las que cumplían esos requisitos son el Droll, el Gamma y la Imperma y las gotas, que bueno, llevo tres de las cuatro. Vale, sí, es verdad, que te rompí la Droplet y la Guaraña. Y macho, pues o sea, mi razonamiento fue ese, ¿le paro todo el turno al oponente o no juego handtraps porque si no me voy a gilipollas? Pero bueno, ahí está. Luego el Rex a uno, estándar, no tiene mucho misterio. Y el Pancra de Main, por supuesto, que es buscable. Lo buscó el Abiraptor, lo invocas con el 2, que también recuerdo en una partida que me empecé de triple como de pequeño. Y luego al final en su turno le dejé el Pancratops y le partí un campo, recuerdo, y ya pudo jugar. Vale. Luego el papá, que es el que gana la partida solo a día de hoy. Mi combo favorito es este señor con gotas. Contra la Prankids fue bajar esto, darle piercing con el link y partirle todo el campo y matarle indirectamente. Lo brutal. Llevar 3 sería brickear demasiado, entiendo. Sí, o sea, antes sí que se llevaban las versiones viejas, llevaban una más o si vas de segundo llevas una más. Pero si vas a ir de primero, como es este caso, es un poco más versátil este mazo porque puedes llevar lo que quieras realmente. Pero creo que 2 es la manera óptima de llevarlos si vas a orientar la combo como lo hago yo con la parte de scrap. Vale. Pero bueno, si llevar 3, eso diría que llevarás más cartas de segundo. Que como comento, parte scrap, 2 raptor y 1 quimera. No buscas mucho más. Antes he probado con golem, es muy friki. He probado con 3 raptores, no te hace falta. Si te robas el primero, pues bueno, lástima. Si te robas la quimera no puedes hacer chainlock, pero el resto de los casos es brutal. Lo que haces te viene. Y nada. Es brutal. Claro, es que, nada, recuerdo en la partida tuya que la Lightning, me tiraste Lightning a Guadaña, pero pasa algo más, que es que en la primera partida o en la segunda, me empiezo de combo, llego a la parte de tener los 4 dinosaurios en la mesa y me haces Nibiru. Y digo, bueno, tengo mi cela. Te voy a hacer tus bichos y seguimos con van. Es que yo fui tonto, fui muy tonto. A ver, quizá la costumbre de nuevo se pierde. Es que aquí no se juega a dinosaurios, entonces lo tengo ya olvidado. Ah, normal. Pero bueno. Como digo, en Gine DPE, no llevas otros. Podrías llevar plasma y el de robar o cualquiera de ellos, pero creo que estos son los mejores. Además, el DPE en este mazo tiene extra sinergia porque te puedes destruir los huevos pequeños y sigues combando en el turco del otro. O empiezas combando, puedes gastar la normal en ellos. Invocar un bebé no es malo, invocar un ovirra otro busca, todo, es brutal. Y el robar dos en este mazo, si bien no te quedas sin mano porque tu combo son dos cartas, en el momento en que te quedes sin folle, te recargas entero y vuelves a empezar a jugar. Es brutal. Estamos de acuerdo que DPE ahora mismo es un bicharraco. Sí, aquí podrías llevar perfectamente dragón, pero yo prefiero DPE por eso, por la extra sinergia que tiene con los bebés. Claro. Y nada. Y luego ya lleva un core de, como viendo, toda la guadaña, porque este mazo puede hacer guadaña perfectamente. Literalmente, a partir de que llevas los cuatro dinosaurios en la mesa, puedes ir al combo que tú quieras. Al que tú quieras, literalmente. Quiere decir, pues dejar Naturia, que se lo hacía alguno, dejarle doble Dolcalagia, doble lo que sea. Da igual, es que te da igual. La polusa de tres. Y Naturia lo llevas sacándolo con esto, que lleva un granita galant, luego lo veremos. Que es, en este caso, para buscar este bicho. Que es, reciclas el mistela, lo metes a la mesa y cuando es retirado, al final del turno, sube la mano. Entonces, sirve para la píldora, sirve para reciclar mistela, sirve para hacer Naturia. Y es un nivel uno que a una muy mala te puedes hacer el animador Ned y el Renin Kishet de anima y le quitas un bicho al otro. Claro. Muy bueno. Vale, 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 me gusta. Sí, yo sí me acuerdo que me lo sacaste. Me acuerdo que me lo sacaste y dije, ¿por qué lleva esto? Ahora lo entiendo. Sí, sí, no. Comple muchas funciones y ya me lo recomendaron en su día. No fue alguien de aquí de Zaragoza, pero sí fue de Yuvi en general. No recuerdo quién fue, macho. Pero bueno, agradecido con el que me lo recomendó por primera vez. Y desde entonces lo sigo usando, me gusta mucho. Muy bien. Y nada. De Huntraps, como digo, el Gamma. El Gamma, por eso, si te tiraran a esa mistela, estás muy vendido. Entonces, sirve para ese pequeño grupo de casos en el cual no tienes campo y quieres hacer mistela para empezar. O quieres directamente baitear una Huntrap y ya empiezas a combar tú solo. Que es lo que hace bueno al mazo. Y bueno, pues para todo el meta. Y a día de hoy no hay mazo que no añada, salvo la Eldritch quizás. Y es un side fácil. Si el mazo añade, te lo dejas. Si me hubieras tirado a mi Droll, a mí me da igual, con Adaman. Ahí está la cosa. Es un side fácil. Si contra Adaman, que por ejemplo añade una vez o dos, no lo ves bueno, te lo quitas, te metes Nibiru. O sea, me da igual. Si contra Eldritch, por ejemplo, te lo quitas, te metes Mellie, Twin Twister, lo que te haga falta. Pero es un mazo, es un bicho que si el Payring te sirve, te gana el Gamma. Por eso, muy genérico y creo que es la mejor Huntrap a día de hoy. Luego de Magias, llevo Triple Fossil League. Qué decir de esta carta. Busca absolutamente todo el mazo, salvo a Pangratops y los bichos muy grandes. Pero bueno, demasiado bueno. Doble Píldora, llevar tres y llevar una es un poco risky. Y creo que es el número perfecto. Aparte, si te has robado una, sigues pudiendo combar. Y quiero decir, si te robas esto y no tienes nada más, le haces un tirano y se lo pula. Es un 3-5. No es cualquier gilipollez. Está bien. Y si no, si no, muchas veces. Hay veces que sí que lo usas para invocar Pangratops, como es nivel alto. Lo puedes bajar, empezar a mover un poco más y luego ya jugar tú solo. Vamos, está bien. Luego las gotas, que llevo dos. No llevo tres porque no me llevo esta semana anterior, me llevo ahora. Pues como ha llegado esta semana, no podía incluir todas en el playset. Y hubiera llevado 41, de haber podido. Llevo dos, pero bueno, demasiado buena carta. Sí, yo he estado llevando bastante tiempo dos droplet porque no tenía la tercera. Y ahora que he conseguido la tercera, digo, es que es una carta que tiene que ir a tres. Hay mucho más, es como todo. Luego esto, que Konami no deja llevar más, lo entiendo. Culpa de Konami. Culpa de Konami no, culpa del mal diseño del DPE. Pero bueno, demasiado buena. Que te acabas el combo tirando esto, pues está bien. ¿Qué tiene eso? Porque no te corta el combo como hace la fusión de Red Ice. No es tan brick. Pues eso, llevo más el engine scrap. Me arrepiento un poco de no llevar la terraforming cuando no hay... Cuando empiezo de Raptor, pero está bien en general la carta. O sea, es muy buena. Ahora que hay Bayset y un poco de Swordsoul, aunque con Swordsoul te sirve un poco menos. Con Bayset te dejan un token ya, con lo cual ya eres intargetable en el momento en el que el campo toca la mesa. Y te puedes pegar al token, como es un Nodino, pierde 500 y el Obiraptor le puede matar. Entonces, con que bajes el Obiraptor, le intentes matar, ya proteges y ya empiezas a combar tú solo y la Bayset no te puede targetear. Pero bueno, está bien en general. También te digo que si sale Bayset estás muy jodido, pero está bien. Bueno. Ok. Y nada. Y eso por parte de Main Day, ya digo, 40 exactas consistencia. Vale. Vamos a ver el extra. Vale. Vale, poco a poco el extra. Llevo un poco de cada, llevo literalmente todas las invocaciones del juego. Llevo la fusión. Ok. Está bien. Luego llevo la Naturia. Ya había dicho que lo hago con el otro. El Raptor es cantante y el nivel 4 de tierra y el otro es nivel 1. Bueno, con la polla. Las marras mágicas, ok. Eso es. Luego el Savage es muy genérico. Lo único que no lo puedes hacer con la Quimera, porque la Quimera cuando solo puedes usar para sincronías de Scraps. Pero sí puedes usarla para Link. Entonces la usas para Exit o lo que sea. Vale. Y haces esto con el Rex o con el Overtor o con lo que tengas. Esto es para negación más genérica. Si no sabes lo que juega Blind, está bien. Luego de Exit llevo el Granite que busca. En Game 1 te buscas el Nemesis, porque es roca. Y en el Game 2 y 3 te puedes banquillar Nibiru y buscar Nibiru. Que recuerdo que en un Pellin, no sé si fue en el tuyo o en otro, sí que lo hice en plan, acabé el combo anterior y digo, bueno, pues me busco Nibiru que tengo el pequeño en la mano. En otro, en el mío no. Pero sí, sí. Yo lo uso en Adaman porque te añade Nibiru, te añade todo. Sí, sí. Y es muy bueno. Vaya. Y los de Ladino Rabbit, muy buenos. En general sueles sacar, depende del campo. O sea, si puedes sacar los dos y quieres sacar los dos, adelante. Si has sacado Polusa, te recomiendo más sacar esto. Si has sacado Naturia, sacas esto siempre. Depende un poco de lo que es. Si sabes que es control, le sacas la Lagia porque es mejor y ya está. Es uno de esos, el que te permite negar la invocación normal. Este bicho es un juicio con patas, quita los otros materiales y le negas una invocación especial, una magia o una trampa. ¿Y la normal o la leo? Que yo recuerdo, no, pero si lo leo igual sí. Sí, una normal también. Vale. Cuando acabas de quedar mal con dinosaurios, cerebro de dinosaurios. Es lo que tiene. Vale, es que me la jugaron en el estudio. Y me quedé flipando porque me jugaron eso en Dinomorfia, aquí mi amigo Fran, y dije que esto nega invocación normal. Adiós. Sí, sí. O sea, recuerdo que era juicio, pero vamos, mi cabeza, lo que me he dicho, cerebro de dinosaurio, gente. No juegues dinosaurios si no tenéis cerebro de dinosaurio. No funciona. Y nada, ya vamos por parte de Links. Entonces, aquí ya va a ser un poco polémico si lo habéis jugado porque sabéis que podéis llevar el Linkuribo más el Secure Garna. Y así, si en una mano muy mala tienes solo el B, el L1, puedes hacer el Linkuribo en Garna y tienes en cementerio tanto el Linkuribo como el Garna. Y haces pastilla y pones esos. Yo llevo ánima porque me parece mejor. La gente no suele jugar en torno a ello porque no se acuerda que existe, no sé por qué. Y ya le robas, que sí, un Shabash que ya ha usado su efecto, le robas una Polus en frente, le fuerzas una negación, es demasiado bueno. Sí, sí. No sé, ya lo veo mejor. Se olvida. Vale, o sea, me gusta más. Eso es a gustos. Luego la planta, por supuesto. No tengo que decir nada de ella. Ahora el DP. El Dagda que aquí. Una vez más. Extrasinergias del Mazo. Todo el Mazo destruye, el Tirano destruye, el DP destruye. Si tú te destruyes con Tirano para ponerlo boca abajo todo y la guadaña está en cementerio, te pones el Link, tienes otro turno de guadaña y lo vuelves a stunear. Correcto. Es brutal. Correcto. Vale, que lo puedes hacer con DP, pues eso, tienes versatilidad en ese aspecto. Luego llevas el que gana solo, que es el que da penetración al Tirano. Ah. Si llevas el... Eso es. Entonces, si llevas el Dugares, por ejemplo, el rank 4, le puedes doblar el ataque al Tirano, es un 7000 penetrando y eso, pues generalmente es partida. Uf. Pero vamos. O sea, acabas con el escarabajo este, el Dugares y el Tirano. Si puedes hacer eso, de hecho en las partidas de testeos que puedes hacer, puedes meterte la mina, ser un guarro de mierda, haces mina, empiezas a combar, le dejas el Link, le dejas el Dugares, le haces el Tirano y le dices, mira, te voy a hacer 7000 de penetración a todo. Y ya está. Y ganas la partida. Uf. Es muy bueno en general. Qué duro, ¿eh? Desde que se lo recuerdo aquí a Coco de Zaragoza de Arche Time, no he dejado de jugarlo. Vamos, es el mejor bicho del extra deck. Sí, 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 sí. Luego, el scrap, por supuesto, muy buen bicho, hace un función de absolutamente todo, te puedes petar los bebés, puedes remover mesa él solo, está muy bien. La bicha Link más rota actualmente de los últimos sobres, no entiendo por qué esto existe, pero bueno, que le quieres coger el DP al otro, lo coges, lo haces con Oviraptor en este caso, ¿vale? Porque pide una oscuridad y el Oviraptor cumple esa condición, está muy bien. Si no, pues puedes hacerlo con un ánima o con lo que sea. Pero vamos, la clave es que le puedes robar absolutamente todo. La planta, la otra si ya la ha usado y no la ha usado tú, está en cementerio, lo que sea, es demasiado buena. Hay que llevarla. Y luego ya de Linkstress llevo solo el Unicornio, no llevo el Fénix porque, no sé, no me apetecía llevarlo, la verdad. Veía suficientemente bueno el extra deck y que automáticamente perdía ese control, entonces un Tifón no me va a ayudar en nada. Yo es que Fénix este formato, con lo que se está abusando de la mina, un Fénix no te salva de mina. A día de hoy no. Prefiero hacer un... Un Unicornio te puede salvar de un bicho. Eso es. Y nada. Parece mucho mejor esto, que te puedes quitar... En este mazo no, pero bueno, te puedes quitar otro tipo de cosas. Un Eldritch a tomar por culo, lo que sea, en igual. Está muy bien. Y luego ya del Linkstress, la Apolusa, si quieres empezar a controlar de Apolusa, puedes hacerlo. Y va a rematar el Access Code, mejor que el Sword, porque aquí se hace gratis. Vale. Y el Access Code, lo importante que tiene, los que ya habéis jugado mucho, que es el tema de que se puede retirar a sí mismo para apretar la Skill Drain. Ajá. Lo que os coste. Entonces te puedes seguir siguiendo para el combate. Y nada, muy bueno. Y eso es parte de extra. ¿El Side Deck lo tenías preparado? Sí, aquí lo tenemos. Ah, perfecto. Es un Side Deck, como bien digo, muy genérico, pero no tiene ningún tipo de focus, simplemente es para todo un poco. Yo siempre soy partidario de los Side Deck genéricos, más que los enfocados. Hombre, si vais a jugar un torneo local y ya sabéis que vuestros amigos van a venir con X o Y, pues sí vais a un Side Deck más enfocado. Pero para torneos estos que no sabes que van a jugar, y más, que se ha jugado muchísimos tipos de barajas, siempre es preferible un Side Deck más genérico. Y sobre todo que puedes hacer un Side Deck también defensivo del tipo Terme Vélez para que no me retiren el tirano con Kroos o lo que sea. Yo qué sé, eso ya depende de cómo queráis buildearlo, pero sí recomiendo más genérico siempre. Pero es que es lo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Llevamos la guadaña. Bien, la guadaña la lancea. Que te quitas la guadaña en el caso de la Funderis. Es demasiado buena. Una vez más, una Hunter que para todo el turno. Hay que llevarla. Luego, la Evenly, porque para matchups de control creo que es lo mejor, aún existiendo juicio, es la mejor carta para moverte toda la mesa. No tengo Lightning, pero sí tengo Evenly y 40. Sí, sí, sí. Y ya está. Es demasiado buena. Luego el Collector, pensando que iba a haber mucho más... Mucho más Based, mucho más... Sword Soul. Sword Soul y demás. Y para el Mierror Match o incluso para ti mismo te sirve. Tú te pones un token, tienes el Collector en el cementerio, te lo intentas destruir y ya combas tú solo. Porque se invoca un token. Y te tienes un Liber 4 aquí para hacer un Exith o puedes hacerte un Link. Es muy bueno. Muy bueno en general. Luego, el Libiru, como bien digo, para buscarlo en siguiente ronda y demás. Y ya te digo, el Banquillo es muy fácil. Que no te sirve el Droll te lo quitas, que no te sirven las Gotas te lo quitas. Por ejemplo, contra Funderis me quitan las Gotas y me meten las Lanceas. Vale. Aunque te aviso, a Funderis no le hace tanto daño a Lancea, le hace daño Droll. Ya, es la cosa. Pero si tengo un... Las Gotas las quité por el sencillo motivo que si me hacen Shifter, yo no puedo tirar Gotas porque me han dado al cementerio, eso lo sabemos. Ya. No me sirven de mucho. Entonces prefiero hacer Lancea y si hace falta hacer también el Droll por Shifter, por si acaso. Y me los quedaba. Sí, sí, sí. O sea, le quitaba dos Lanceas y... Bien, dos Gotas y las hice. Y ya está. Y luego, por último, el Dogoran, que hay que llevarlo siempre como jugador de dinos. Es un Kaiju buscable. Y te puedes quitar una amenaza. Con tres Kai le dejas esto en un mes y no juega. Y me parece muy bueno. Y las Minas. Así fui un poco guarro, pero vamos, es que... Las lleva dos de Sai. Nada, nada. Esto fue no meterlo en todo el torneo, pero era para amenazar. De decir que juegas una cosa muy guarra, tranquilo, que yo te gano. No te preocupes. Es una cosa... El por si acaso. Sí, sí. Yo te digo que no la saqué en ningún momento, pero ahí estaban. Haciendo su trabajo de dar por culo. Y poco más, la verdad. Esto ha sido todo. No me siento descontento con el mazo. Pensé que iba a comer una pinga, pero veo que no. Yo lo veo bastante, bastante completo, eh. La verdad. Me ha gustado mucho. Es la cosa. No, a ver, o sea, como bien digo, llevo jugándolo desde el 2018. Desde que salió prácticamente. Lo único que no lo jugué con los... Con los Trukeen. Bueno, sí, lo he jugado con Trukeen. Lo he jugado con Pura. Lo he jugado con todo, prácticamente. Incluso con un mazo de combo que no iba ni a Dinos. Pero es brutal. Y me parece un mazo muy versátil, muy... Que te puede dar muchas partidas de muchas formas diferentes. Si bien tiene que pensar muy poquito, porque el mazo, en cuanto tienes el camino hecho, es ABC. Sí, es bastante bien. Me parece muy versátil y tienes muchas formas de ganar la partida. Tienes muchas formas de hacer control, muchas formas de tener absolutamente todo. Me parece un mazo que es muy divertido para jugar y todo. No vas a dar envidia, me lo vas a tener que montar, porque lo tengo absolutamente todo. Ahí lo llevas, qué decir. Sí, sí. No, voy a aprovechar que hago el deck profile para la gente para montármelo yo también. No, pues. Ya te digo. Lo único eso que... Hay muchas variabilidades. A día de hoy, un amigo mío también se lo montó. Le dije, mira. De Core son tantas cartas, pero del Stradic son cinco. A partir de ahí, mete lo que quieras. Y se metió un Omega. Y el Omega está bien. El Omega te reciclas en Mystery y tienes combo al turno siguiente y le quitas una de mano. Claro. Oye, qué sé. Pues mete lo que quieras. Pues mete un árbol, si quieres, al mazo. Pero bueno. Ahí está. Y nada. Recomendado. 100%. 100%. ¿Quieres desconectar de un torneo? Cojete dinosaurios. Y 100%, macho. 100%. Muy bien, Jorge. Está quemado de... Eso. Muy bien, pues. Desde aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Espero que os haya gustado el profile aquí del colega. Si es así, dejadlo en comentarios. De nuevo, agradecerte que lo hayas traído al profile. Darte la enhorabuena por la segunda posición. Espero que disfrutes los... Bueno, no me acuerdo si sacaste algunos oteses. Creo que era la Deckbox que te mandé. Sí, sobre todo la Deckbox. Pero lo más importante, y esto lo tengo que enseñar, yo lo siento mucho. Soy aferrimo fan de una carta de Yugi, que es el poderoso pavo suave. Y me vino uno firmado por este señor. Es verdad. Muy agradecido. Que le puse... Enseñalo en cámara, que le puse un casquito. Sí, macho es. Es precioso, ¿eh? Ya te llevo aquí, montando el mazo de los pavos suaves. Esto tenía que ponerlo, yo lo siento. Es que nos... Imaginaros, 20 personas en el Discord, con las pantallas puestas para verificar los setups, todos viendo que el tapete se ve bien y tal, y sale este hombre con el tapete lleno de pavos suaves. Que tiene una afición aférrima a esa carta. Me dijo, oye, guardián, ¿me puedes mandar el pavo suave firmado? Tal cual, tal cual, fue así. O sea, ya a partir de ahora en cada torneo que me hagan, pediré un pavo suave firmado. Sí, sí, nada. O lo que sea. Lo que quieras, yo te lo voy mandando en colorines. Perfecto, tío. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, tú listas, espero que os haya gustado. Si es así, como os digo, comentadlo, dejad el like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!